El emisor oficial de la música urbana, bueno, hice una conexión con, a propósito de este tema de Marvy, de Shadow Blow junto a Marvy, La Mejor Noche, que es una de esas canciones que se quedan para toda la vida. Tuve una conexión con el manager de Marvy, Melvin de León, y por supuesto, ante la duda de mi oyente, ¿Verdad, Carlitos? De mi oyente, quise responderlo y a todo aquel que lo haya planteado. Hoy, 15 de enero 2018, el oyente me llamó y me dijo lo siguiente. Oye lo que me dijo el oyente. Aquí está. Hello, buenas. Hello. Alguien de esas personas que manejan el lenguaje y todo esto, el idioma. Hello, buenas. Hello. Saludos, Brea Fran. Güey, ¿cómo estás? Todo bien, hermano, todo bien. Bendiciones para ti. Saludos para ti. Y hace un excelente trabajo, Brea. Un honor para gente como tu trabajo. Dímelo. Yo tengo tiempo escuchándote. Hace mucho ya. Y yo sé de que tú eres un tipo que sabe mucho de eso, que está metido en el género. Es cierto. Entonces, yo tengo una curiosidad. Es que me ha tocado ver a Marvy dos veces en vivo, que lo llevan gratis, alguna fiesta patronal o algo así. Yo estuve en Ocoa y él cantó allá. Marvy en vivo. Sí, Marvy en vivo, ayer. Ah, ayer en Ocoa. ¿Qué cantó allá? ¿Qué canciones cantó? Interpretó. Entonces, yo quería saber. Oye, es muy duro en vivo y todo, nítido. Pero yo quiero saber el por qué es que Marvy canta canciones de boricua que no son de él. Marvy. Y que no están, y que él no tiene remix con estas canciones. Marvy, ¿tú estás seguro? Sí. Por ejemplo, ¿qué? Claro, cantó la canción Tu Foto de Ozuna. Marvy. Sí, entonces cantó también otra canción más de Maluma. No, no, no. Una o dos, pero hice los cuatro y no me acuerdo bien el nombre. Marvy, pero ¿en Ocoa anoche? Sí, en Ocoa. Pero qué extraño. En vivo, Brea. No, 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 no. O sea, no dudo de ti porque eres mi oyente y mis oyentes sé que por tu forma de hablar lo estás haciendo con una preocupación, sin ánimo de hacer daño. No, no, no. No dudo de ti, pero ¿será que él relajando? ¿Y la cantó entera, completa? No, 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 no creo, Brea, que esté relajando porque ese es un público grandísimo. Como tú sabes que la patronalidad de Ocoa son respetadas. Es un público que es una... tremendo. Entonces, fue él la cantó entera la canción. Entonces, ¿por qué razón Marvy canta las canciones de otras personas ajenas si él tiene canciones de él? Mira, se vio lo que yo estoy viendo. Bueno, 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 bueno. Ahí está lo que me planteaba mi oyente que respeto y valoro 100%. Gracias a todos los que se suscriben a mi canal de YouTube. Todas sus dudas aquí tienen respuestas porque esto es un portal de debate y de solución de situaciones y de curiosidad. Porque el fanático dominicano es curioso y hace debates en torno a temas. ¿Quién más? Yo he sido partícipe de alrededor de 100 apuestas en el año pasado. Carlito, ¿tú sabías eso? Lo único que estos oyentes no le dan por ciento a uno. Pero, ¿apuestas que yo he solucionado? Llama a Brea porque realmente uno es... Modestia aparte, uno maneja el código. Bueno. Hice una conexión con Melvin de León. Esto es una tribuna democrática. Gracias, mi hermano Osiris Mora. El hijo distinguido de Boca Chica. Uno de los mejores periodistas de este país. Tiene ese título ya con apenas dos años de ejercerlo. ¿Qué pasa? Yo le llamé a Melvin y le pregunté, Melvin de León, si Mark B. se presentó anoche en Ocoa. Porque ahí anda la primera duda de mi oyente. ¿Qué le dije yo? ¿Qué me dice Melvin? Sí, fuimos a Ocoa. Ahí entonces la duda del oyente cobra veracidad. ¿Verdad? Lo vio anoche. Le dije, ¿y él interpretó alguna canción de Maluma? Sí, cantó una de Maluma. ¿Y él cantó una de J Balvin? Sí, cantó una de J Balvin. Ok, Melvin. Está bien. ¿Qué pasó? No, no, te explico ahora. Y aquí entra el aire. Señores, mi misión como rector de la UCA es educar, además de entretener e informar. Los americanos, los norteamericanos usamos, digo, dicen ellos usamos, usan un término que se llama, ¿cómo se llama cuando tú? ¿Cover? 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 Que es como un... En español sería como una cubierta, ¿verdad? Como un algo para cubrir, cover, cubierta. Prende el aire, prende el aire. Que es una interpretación de una canción que ya fue grabada por otro artista. Me mata el estómago. O sea, un cover es algo que ya fue grabado y entonces tú lo interpretas. Entonces, ¿ha pasado que muchos covers superan a la original? ¿Tú sabías eso? Me pueden citar casos. Hay covers que han sido mejor que la original. No generan, no le generan, yo creo que derechos autorales. No le generan derechos, pero sirve para entretener y muchos artistas lo hacen. Por ejemplo, yo he visto a Don Miguelo hacer cover de Teodoro Reyes en vivo. A secreto yo he visto hacer cover de Teodoro Reyes en vivo. Y Don Miguelo es un artista que no tiene para hacerte un show de siete horas con canciones de él. Pero usa desde Anthony Santos hacer cover. En el caso de, por ejemplo, ¿qué otro artista hace cover secreto? Tiene siete horas de canciones y puede hacerte un cover. Entonces, ¿cuánta gente ha hecho New York de Fran Sinatra? Mucha gente. Entonces, lo que yo diría, que los artistas cuando lo hagan, digan voy a hacer una canción de fulano en vivo. Digo yo, no. Para no poner en, no poner a dudar a personas o a pensar que sí grabó en ella y todo esto. Me imagino que Mark B, con su level y tiene repertorio, seguro que lo hace. Así que ahí está la respuesta, brother. Ya, porque no quiero que ustedes me den una crisis por algo. Ahí está la respuesta. Mark B, sí interpreta, interpreta canciones de otros artistas. En este caso, es un cover. Por cierto, alguien me regala para mi celular un cover.